Este miércoles se llevó a cabo el último debate de candidatos presidenciales organizado por la Universidad de Panamá, en el que participaron por primera vez los siete candidatos sobre seguridad y soberanía alimentaria, seguridad ciudadana, institucionalidad democrática y educación. Hay que cumplir con lo que decía Cristo, expulsemos a los mercaderes del templo y que por primera vez mande el pueblo panameño. Por lo tanto le hago un llamado a que reflexionen en estas elecciones que al momento de dar su voto sepan que no van a votar por ellos, que van a votar por sus hermanos, por sus hijos, por su familia y por su futuro. Tienen que decidir entre el pasado y el futuro. Tienen que decidir entre la vieja política y la nueva fuerza. Aquí no nos hemos gastado 25 balboas por cada voto y eso sí que nos hace independientes, independientes de los que financian las campañas políticas. Les pido su respaldo a todos, PRD, Cambio Democrático, como Lirena, Independientes, a que nos unamos todos, como un solo país, todas las fuerzas democráticas, para no solo ganar las elecciones, sino con visión de Estado, instalar un gobierno honesto, de unidad nacional. Quiero decirle esta noche, yo soy transportista, yo no puedo bajar de aquí, ni irme a mi casa sin decir que tenemos algo grande y bonito en este país y quiero que le demos un aplauso al Metro de Panamá. Nosotros respetaremos antigüedad y profesionalismo. Tenemos todo para ser un gran país, bajando el precio de la canasta básica familiar. La institucionalidad democrática fue el tema más álgido del debate, pues se hizo mención de la poca transparencia de esta y otras administraciones gubernamentales. También se hizo mención del control de precios en la canasta básica e inclusive de la apertura de una oficina de regulación de precios y la eliminación de intermediarios. En la educación, todos coincidieron en hacer grandes mejoras tecnológicas a las infraestructuras escolares, incluyendo a las comarcas. Se caldearon los ánimos cuando se tocó el tema de la creación de un Ministerio de Educación Superior en la que se debatió sobre la pérdida de autonomía universitaria. Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo ministerio, un Ministerio de Educación Superior, Innovación, Ciencia y Tecnología. Este ministerio va a tener bajo su responsabilidad el manejo de todos los programas de educación superior que va a ser en consenso, por supuesto, con todas las universidades públicas y privadas y el Consejo de Rectores. Investigador de 44 años, pero lo primero que quiero decir aquí, porque es un deber decirlo, que los universitarios panameños no aceptamos ninguna limitación a la autonomía universitaria. Se puede llamar ministerio o como quieran, eso aquí no se acepta. Renovar y rescatar todos los planteles que están en pésimo estado actualmente. Construir 100 nuevas escuelas de primer nivel para nuestros niños, con tableros electrónicos y tablets para que los muchachos puedan recibir sus tareas y lecciones ahí mismo electrónicamente. 1.200 profesores por año recibirán formación en el idioma inglés. Irán 9 meses en Panamá, 3 meses fuera de Panamá, a capacitarse en cómo hablarlo y cómo enseñarlo. Y en esto, las cinco universidades públicas del país y las 16 universidades privadas, a las cuales respeto y admiro por la labor que hacen de docencia y educación superior, jugarán un papel de primer mundo. Al finalizar, los candidatos hicieron un balance a la prensa del formato del debate y reafirmaron aún más sus diferencias e incomodidades sobre los temas tratados y los ataques que persisten en la campaña electoral. Candidato para CB24, ¿qué le pareció el debate? Muy bueno, estoy muy contento de haber podido tener la oportunidad de debatir siempre. Es un ataque político falso. La única persona que en este país está siendo investigada por un caso judicial fuera de Panamá no es el vicepresidente, es otro funcionario electo y ustedes saben quién es. Señores, señores, maduremos ya. El país se merece hombres con visión de Estado. El país se merece personas que lleven este país a su destino de grandeza, personas que juntos todos los panameños puedan seguir para poder hacer lo que todos conocemos, trabajar con honradez, seguir fortaleciendo las instituciones. Con el debate se cierra un ciclo importante en la campaña, ya que después de los días de asueto de Semana Santa, comienza la recta final para los candidatos presidenciales previo a los comicios de mayo. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana. ¡Gracias!